La cruz del sur aparece sin avisarnos La vía en las casas rastra como... Absolutamente positivo, si los cielos son mágicos por acá es esperar que los científicos logren recopilar la información que nos den la explicación del por qué, sobre todo, la vida, qué sé yo, ¿cierto? Que saben que hoy han llegado a San Pedro de Atacama muchos científicos, ¿ya? Como los del proyecto ALMA, Caltech, ¿no es cierto? A observar nuestros bellos cielos. ¿Quién conoce algo del proyecto ALMA en los radiotelescopios del Valle de Chagnantón? Yo he estado allá porque hace tiempo, cuando se inició el proyecto, yo estaba... Mi papá trabajó un momento allá y subimos con mi familia a ver allá. Entonces la idea es que ustedes, después de todo lo que hemos hablado, plasman en un dibujo, ¿no es cierto?, la impresión de ustedes con respecto a la astronomía. ¿Se animan a hacer algo bonito? Sí. ¿Sí? Ya chicos, vamos. Estoy haciendo un chamán que está haciendo un pago a la tierra. O sea, los dioses. Está arriba del Nican Cabú. Y ahí, mi amiga, va a ser una lomita donde van a estar las antenas. Estamos dibujando el volcán Nican Cabú, una representación de él, y los cerros y montañas que están alrededor de acá. Vamos a dibujar la tecnología del proyecto ARMA, que son las antenas dirigidas hacia las estrellas que las está mostrando. Creo que es súper importante la integración del pasado con el presente y el futuro científico que tiene San Pedro de Atacama, porque los niños en su interior tienen el reconocimiento de toda esta cultura tan milenaria y tan rica que es la Licarantai, la cultura Licarantai, y que ellos también tenían un conocimiento científico del universo. Es decir, también tenían una cosmovisión. Ellos también observaban el cielo, como están haciendo ahora también tantos científicos en este gran proyecto que son el proyecto ARMA y otros. El convoy con la primera antena de ALMA lleva varios días de viaje. A pesar de la ansiedad por llegar a la meta final, la antena no puede apurar su paso. Chilenos, europeos, norteamericanos y japoneses deben armarse de paciencia a medida que atraviesan el calor abrazador del desierto. Cerca aquí del desierto Y en el Brasil Y en el Brasil Aunque la superficie de estas antenas está hecha de metal, es necesario que ellas tengan una forma extremadamente parabólica, con un error en su superficie que sea inferior a la cuarta parte de un cabello humano, en espesor. Si esto no fuera así, sería imposible cumplir con los requerimientos científicos necesarios para cada uno de los proyectos con los cuales se va a usar el proyecto ARMA. Después de siete días de una ardua travesía, llena de dificultades, la primera antena de ALMA llega finalmente hasta la base de operaciones, donde se embalarán cada uno de los 66 radiotelescopios. Estoy feliz. El proyecto ALMA lleva varios años y verlo más cerca del final, con la entrega de la primera antena, es muy reconfortante. En medio de una tormenta de arena, comienza el ensamblaje de la primera antena. El primer paso es poner de pie a la base del radiotelescopio. Son más de 70 toneladas de peso que deberán instalarse sobre una base especial, con precisión más que milimétrica. Esta misma delicada operación deberá repetirse con cada una de las 66 antenas que darán forma a todo el radio observatorio. Al presenciar lo complejo de los trabajos, se comprende la escala monumental de todo este proyecto, cuyo costo supera los mil millones de dólares. Después de cinco días de delicadas operaciones, la base de la primera antena finalmente queda en pie. Aquí estamos a 3.000 metros de altura. donde vamos a controlar todas las antenas. Aquí está el edificio con los laboratorios, el laboratorio de electrónica y también la sala de control. La operación de las antenas y los instrumentos pasa por aquí. El observatorio tiene unas 350 personas que trabajan acá en turnos. Y cuando estemos como un observatorio normal, habrá 150 personas, técnicos, ingenieros, científicos y la mayoría de ellos chilenos. Mientras Máximo recorre los últimos trabajos de alma, la arqueóloga Ana María Barón explora una estancia altiplánica que descubrió muy cerca de la base de operaciones. Gracias a este proyecto es que nosotros hoy día podemos rescatar estos restos culturales y reconstruir esta historia. De alguna manera, el llegar a la cumbre de los cerros con ese tremendo esfuerzo que significa el construir pequeñas plataformas, el construir pequeños refugios en la altura, es porque se busca una relación que va más allá de nuestro pisar diario, que va más allá de nuestra superficie de la tierra. ¿Por qué siempre queremos subir más alto? ¿Por qué siempre queremos construir algo que nos lleve más allá? Y es porque siempre, también, con una explicación material, que es la ciencia, queremos llegar a la parte espiritual. En estas tierras, que desde épocas ancestrales han llevado nuestra mirada hacia el cielo, alma ya está muy cerca de comenzar a explorar los primeros tiempos del universo. Gracias al esfuerzo conjunto de miles de personas, repartidas por Chile y todo el mundo, el gran sueño de ir hasta las últimas fronteras del cosmos está cada vez más cerca. No sabemos con qué sorpresas nos vamos a encontrar. El sueño es ver por primera vez la vida sobre otro planeta. Saber que tiene una atmósfera con indicaciones de vida puede ser algo que en cinco o seis años vamos a ver en este lugar, desde esta sala de control. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.